¿Qué es el Centro de Arte? 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 Bueno, antes que todo, tengo que decir que yo nací en los Alpes, donde el paisaje es inevitable, es muy fuerte. Y al mismo tiempo, con esa idea de que Suiza era como una tarjeta postal, que todo era perfecto, que todo eso... Entonces, como que el paisaje no fue una atracción al principio. Como era parte de mi vida, no sentí que tenía que pintarla. Fue después, cuando ya me fui de Suiza y que realmente empecé a sentir el paisaje como parte de mi obsesión un poco. No solamente hago paisaje, pinto cosas diferentes. Tengo como... puede ser que puedo dividirlo entre interiores y exteriores. Que se puede hablar también de paisaje interiores y paisaje exteriores. Entonces, cosa que he agarrado un poco del cine, donde las imágenes también tienen que tener un poco movimiento, porque me queda esto del cine, ¿no? Y entonces, el paisaje es un... más que un paisaje real, es un paisaje emocional o emotivo, de alguna manera. Este, hay... más que representar el paisaje, represento alguna sensación que he tenido o que me recuerda lo que está saliendo, ¿no? Entonces, no es así realista mi... mi acercamiento al paisaje, sino que más bien es un poco más... Ahí... creo que fue muy importante mi descubrir Bacon, como sentirlo más, este, un poco de la panza, más que con la cabeza. Y me di cuenta que menos pensaba, mejor pintaba. Entonces, estoy siempre buscando un poco eso, que sí, es un paisaje, porque... porque es un paisaje, pero al mismo tiempo es otra cosa. ¿Qué... qué suerte de contenidos son los que finalmente se filtran a través de... de tu paisaje? ¿Has tenido una vida en términos de asuntos de frontera, de nacionalidad, de identidad, de una enorme riqueza, de una enorme vastedad de conclusiones? ¿Se filtran ellas finalmente en tu trabajo de paisaje? Sí, 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 supongo. Mi llegada a Latinoamérica, este, amplió completamente los espacios. Este, Suiza hay mucha montaña, los valles son estrechos. Entonces, como descubrir ese espacio me ha transformado en mis paisajes y al mismo tiempo los colores. Y siempre he tenido una atracción como hipnótica con el agua. Entonces, este, mucho paisaje que yo hago, este, la... casi la protagonista es la agua. Lo líquido. Lo líquido, el líquido vital. Ok. ¿Puedes hablarnos un poquito de tu experiencia en términos de... de este concepto que está alimentando y las pretensiones de esta exposición? Tu experiencia del concepto de frontera, que de pronto puede resultar tan ilusorio como real en sus consecuencias. Es que yo he nacido en un país donde se hablan cuatro idiomas, donde se estudian profundamente cuatro historias, la historia italiana, la historia francesa. Es como que hay... hay adentro de cualquier Suizo, hay fronteras y no fronteras. Es como una cosa muy elástica, porque si sientes la diferencia de este lado de los Alpes al otro lado de los Alpes, la gente diferente, habla diferente. Entonces, como que me he acostumbrado a esos pasajes de culturas, como si fuera natural. Entonces, no tengo... eso... además, mi generación creció con el internacionalismo, con toda esa cosa de la no frontera. Claramente, ahora sí hay frontera, pero son fronteras limitantes a todos niveles. Hay muchas fronteras que... del racismo a todo ese momento que se está viviendo con las migraciones, ¿no? Todas esas tragedias. Entonces, sí... sí me siento parte de una migración. Yo también. Yo soy migrante, finalmente. He vivido en muchos países. Entonces, fue un poco mi escuela de vida. Fueron esos viajes donde tienes que entender el otro, donde tienes que... este... como transformarte de alguna manera. No se tiene que transformar ello. Eres tú que de alguna manera tienes que entrar. Entonces, te acostumbras a no... a no dar tanta importancia a las fronteras. Pero sí, en este momento, este... sí existen.